Hola, soy Manuel Olivares, veterinario de la Clínica Veterinario de Olivares en Granada y de www.tuveterinario.info Bueno, voy a acabar hoy con esta serie de vídeos que estábamos dedicando a lo que podemos considerar como alimentos prohibidos para nuestros perros, no prohibidos ya sabéis en el sentido más estricto sino que, bueno pues, con la ingestión de cantidades que puedan superar lo permitido para ellos puede ocasionar serios problemas, habíamos hablado del chocolate por ejemplo, habíamos hablado de ciertas frutas y hoy vamos a hablar de, bueno pues otros tres alimentos que, bueno, tienen también su importancia y no porque hablemos de ellos los últimos van a ser menos importantes En principio vamos a empezar hablando de la sal, la sal es un condimento que todos conocemos y tenemos en casa y que muchos de nosotros tendremos prohibido por nuestros médicos ya que, bueno pues, va a provocar un trastorno bastante serio o va a favorecer la aparición de este trastorno bastante serio como es la hipertensión un enemigo silencioso que todos los años acaba con la vida de muchas personas o que origina unas consecuencias bastante graves en estas de las personas Pues los perros, la sal también va a tener, bueno pues sus riesgos potenciales La sal, ya sabemos que la añadimos a los alimentos para darle sabor pero también hay alimentos que la llevan incluida en su composición lo que es la sal que utilizamos en casa, la sal común el producto, vamos a llamarle, tóxico de esta sal va a ser el sodio cuya elevación en la sangre va a ser la que pueda originar estos cuadros importantes a nivel digestivo, a nivel neurológico, a nivel cardiorespiratorio y, bueno, pues hay estudios en los que cifran entre 2 y 3 gramos por kilo de peso del perro cuando puede empezar a aparecer la sintomatología y a partir de estas cifras, por encima de estas cifras ya pueden provocarse incluso la muerte de nuestro animal Entonces es importante tener cuidado Deberíamos saber que, por ejemplo, aunque pueda parecer increíble una patata frita de esta de bolsa contiene más sal de la que necesita un perro al cabo del día Si nosotros le dejamos una bolsa de patatas a un perro pues me imagino la cantidad de sal que está tomando superior a la que necesita Pero ya digo que a veces es difícil alcanzar esos niveles de sal Pero recordemos, por ejemplo, que cuando nuestro perro toma algún medicamento que se nos cae al suelo, algún posible veneno y lo que queremos hacer es inducirle el vómito una de las cosas en las que primero pensamos es darle sal porque la sal va a provocar ese vómito Recordad que esa cantidad de sal que le damos, bueno, pues es grande y que, dependiendo del tamaño del perro podemos estar alcanzando esos niveles tóxicos incluso peligrosos para la vida de nuestro perro Entonces es muy importante que tengamos eso presente para que si tuviéramos que hacer vomitar a nuestro perro consultemos con nuestro veterinario y nos olvidemos de la sal porque, bueno, pues podemos estar nosotros potenciando aún más el peligro del tóxico que haya ingerido nuestro perro Otro de los alimentos, más que alimento es una especie que quería hablar, era la nuez moscada que es una especie que también se tiene habitualmente en casa para, bueno, pues darle sabor a nuestros alimentos viene en forma de polvos, en forma de líquido y normalmente el perro va a intoxicarse como consecuencia de, bueno, pues que se nos cae el bote o que se derrama y el perro rápidamente lo ingiere hay que tener en cuenta que simplemente con la ingestión de lo que sería el tamaño del nuece ya es suficiente como para, bueno, pues provocar los cuadros sobre todo a nivel digestivo de nuestro perro nivel, lo más habitual y que puede ser una intoxicación un poco más difícil que las otras porque suele ser una intoxicación de tipo accidental en el caso antes de la hack que comentábamos en la clínica, por ejemplo, hemos llegado a ver casos de un perro pequeño al que le habían dado un hueso de estos de jamón ya seco con, bueno, bastantes trocitos de jamón pero un hueso que contenía mucha sal y el perro vino con un cuadro de intoxicación por sal por haberle dado esto obviamente no se le da para provocarle ningún trastorno sino para que el perro se entretenga como un premio pero estamos provocando ese grave problema tenerlo en cuenta y ya por último, quería comentaros también otros alimentos que tenemos habitualmente en casa que se utilizan con muchísima frecuencia para darle sabor a estas comidas como es el caso de la cebolla y es el caso del ajo pues estos vegetales también van a poder producir trastornos en nuestros animales me consta que hay perros que incluso la cebolla cruda les puede llamar la atención y se la comen y bueno, pues un poquito de cebolla obviamente no va a pasar absolutamente nada pero he llegado a ciertos niveles sobre todo si hay ingestión masiva o le damos una comida bueno, hecha y la varada a base de cebolla o sea, la sopa de cebolla puede ser cebolla caramelizada en donde abunde la cebolla como componente esencial podemos originar el cuadro de intoxicación puede aparecer cuadros digestivos pueden aparecer, sobre todo, que es lo más importante es el cuadro de tipo de anemia hemolítica en la que hay una destrucción de los glóbulos rojos en la sangre y este cuadro hemolítico es severo, difícil de tratar y pone en riesgo también la vida de nuestros perros entonces, bueno, pues ya vemos que son alimentos que son habituales en nuestra casa alimentos de los que no podemos sospechar nada de sus problemas pero que cada uno tiene, bueno, pues un mecanismo de acción en los perros que, bueno, pues puede provocar trastornos que pongan en peligro su vida entonces, volvemos a lo de siempre las patatas fritas, los frutos secos cualquier cosita, el trocito de jamón los alimentos que tenemos en casa que a nosotros nos pueden parecer manjares o nos pueden parecer muy apetitosos y que los que queremos ofrecer a nuestros perros como premio deberíamos de tener restringidos utilizar siempre los, bueno, pues los alimentos los premios que hay preparados para los perros de forma que, aparte de que nos estamos evitando estos problemas estamos evitando otros que no nos cansaremos de repetir como es el caso del sobrepeso como es el caso de la obesidad tan frecuente tanto en las personas como en nuestros animales y que conllevan también una serie de consecuencias que también van a ser graves para la vida y para la calidad de vida de nuestros perros bueno, pues con esto voy a acabar de hablar ya de los alimentos prohibidos potencialmente prohibidos en nuestros perros y bueno, ya vamos a seguir después hablando en otro vídeo de la alimentación en nuestros animales pero también dedicándola más exclusivamente a ciertas patologías entre las que la nutrición sea parte fundamental de su tratamiento bueno, pues esto dicho espero que quiera comentaros acerca de estos alimentos y ya sabéis que si tenéis cualquier duda acerca de este o cualquier otro tema relacionado con la salud y cuidado de los animales podéis contactar con nosotros a través del teléfono de consulta que aparece en nuestra página www.utuveterio.info y ahí estaremos encantados de solucionar esas dudas espero que el vídeo sea de vuestro interés y nos veremos en el siguiente hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!